¿Dónde quedó mi delay? Yo tenía un delay del lado derecho. Es muy probable que te estén pasando este tipo de cosas y no te hayas dado cuenta. ¿Sabes cómo funcionan los paneos en audio digital? Cada DAO va a tener reglas distintas, pero más o menos se rigen bajo el mismo principio. Esto te lo voy a explicar hablando de una cosa que se llama leyes de paneo y otra cosa es que el paneo digital es falso. Soy Juan Carlos Otelo y vamos a aprender sobre paneo en el mundo digital. Esto lo voy a explicar en Ableton Live y en Reaper. Te recomiendo que revises cómo funciona dentro de tu DAO, pero es probable que la función tenga un nombre más o menos similar. Sin entrar en muchos detalles, te tengo que explicar qué es la ley de paneo del mundo físico y cómo se traduce el mundo digital. Una forma de hacerlo es lineal, pero los decibeles no son lineales. Otra forma de hacerlo es constante, contemplando esos cambios que hay y se podría hacer de otra manera. Pero fíjate que en las consolas en general lo que solía suceder es que cuando te dicen o tú escuchas que dicen panea para hacer espacio y que quepa en el mix, realmente el paneo en las consolas analógicas es bajar el volumen de eso de entre 3 a 9 decibeles dependiendo de cada marca, de cada consola o cada aparato que estés utilizando. En el mundo digital esto puede o no estar compensado y hay que entender cómo funciona, porque si no, esa sugerencia de que paneas para hacer espacio quizás no funcione dentro de tu DAO. En este caso tengo una batería que voy a volver mono para que veamos el pico. Y vemos que me da menos 10. Si yo la paneo a la izquierda, ¿debería de dar menos 10? No, le subió 3 decibeles, porque en teoría es como si estuviera mandando los dos canales hacia el lado izquierdo, pero la realidad es que no está haciendo eso y por eso se nos puede perder un delay. Tengo aquí algo que es más o menos melódico principal y puedo ponerle un delay de cada lado, porque a lo mejor es un instrumento que necesita un delay insertado. Cuando yo paneo hacia la izquierda, más bien me van a faltar repeticiones. Y si paneo hacia la derecha, me van a faltar las repeticiones del lado izquierdo. ¿Cómo se soluciona esto? Casi siempre tienes algo que es un clic derecho y cambiar el modo de paneo. Y en el caso de live lo hacemos con un modo de paneo separado. Entonces puedo mandar los dos canales a la izquierda o los dos canales a la derecha o los dos al centro. Eso no suena igual que esto. ¿Estás de acuerdo? Tiene menos repeticiones, entonces estás perdiendo todos los delays que tengas del otro lado. Si tú tienes el hábito de hacer ping pong delays y quieres que eso se conserve cuando lo paneas, ahí sí están los dos presentes. Entonces, ahí la recomendación de mezcla siempre es como no pongas nada que sea un efecto de tiempo insertado porque es una mala práctica horrible que debemos de detener. Y es como no, a veces funciona insertado, a veces funciona en paralelo, muchas veces funciona en paralelo, ya lo he dicho en otros videos. Si es un efecto que van a usar muchos instrumentos, te recomiendo que lo pongas en paralelo. Y si necesitas un control muy específico de ese efecto, aunque sea de un solo instrumento, ponlo en paralelo. De lo contrario, solo lo puedes insertar, pero toma en cuenta que eso va a subir mucho de volumen y todo lo que venga después también lo va a afectar. Si yo lo hago por un envío, podría dejar incluso el paneo de este totalmente al centro y puedo tener un ping pong delay en el retorno. Pero puedo controlar qué tan ancho es este delay. Yo sé que también podría utilizar el width del utility. Simplemente me gusta tener control de lo que está pasando en canal izquierdo y canal derecho en otra etapa. Esa perilla de width la utilizo de otra manera o para otro tipo de efectos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los delays? ¿Y qué es lo que pasa con los modos de paneo? Tome en cuenta que casi todos los canales que tengan insertada alguna dimensión realmente estéreo o distinta y quieras panearlos, va a ser obligatorio para que suenen todavía a lo que sonaban antes que uses el modo de paneo separado. Y es probable que no te hayas dado cuenta de esto. Es probable que quizás nadie te lo haya contado. Pero el paneo digital no es real. Por eso utilizamos diferentes modos de paneo. Al final lo que está sucediendo es que cuando tú paneas hacia la derecha le bajas el volumen al canal izquierdo y cuando paneas hacia la izquierda le bajas el volumen hacia el lado derecho. Entonces, cada DAO lo va a hacer de forma distinta. Vamos a ver rapidísimo cómo funciona en Reaper ya que hay más opciones. Desde los ajustes del proyecto tú puedes cambiar el tipo de paneo y tenemos tres. Estereo pan, dual pan, estereo balance, mono pan. Entonces, también podemos aplicar aquí las famosas leyes de paneo donde cada vez que yo abra un canal izquierda o derecha este va a bajar de volumen. Yo no lo tengo activado porque francamente no me funciona en el flujo de trabajo que ya aprendí a hacer. Entonces, pues, si lo quieres prender y experimentar con él adelante pero toma en cuenta que cuando empieces a sumar por buses te va a estar bajando el nivel porque siempre vas a estar abriendo izquierda y derecha. Esto es algo bastante más complejo de la última actualización de la 6.66 de Reaper. Ni siquiera le muevas, es complejo. Déjalo en Sign Taper. Y vamos a hablar de estos modos de paneo. Como puedes ver, yo de forma predeterminada tengo el modo estereo pan. El modo estereo pan me permite tener como un ancho como el width del utility que me permite decidir qué tan ancho o qué tan angosto es mi imagen estéreo. Y además puedo panear la señal. Si yo lo tengo al centro ese es el mismo delay que debería escuchar si paneo a la izquierda. Están todas las repeticiones. Si yo cambio el modo de paneo y lo mando a Stereo Balance Mono Pan que es el que viene de Foul. Allí está. El canal derecho sigue sonando. Si quieres un truco para tratar de probar estas cosas pues mueve la perilla de tiempo y si escuchas el movimiento del delay pues sí está sonando no le bajó el volumen. Si me cambio al otro modo que es el Dual Pan es el mismo modo que teníamos dentro de Ableton Live. Así que pues ese ya sabemos que sí funciona. Simplemente es control del canal izquierdo y control del canal derecho. Cada DAW lo va a hacer de forma distinta. Ahora sí es importante que averigües o que busques o le piques un poco porque no siempre todo está en el mismo lugar. En versiones anteriores de Reaper esto no funcionaba así. Entonces tuve que rehacer esta parte del video porque pues no funcionaba así antes y si lo publicaba iba a estar mal. Entonces te recuerdo que todas las semanas hago un podcast totalmente en vivo. Normalmente es los miércoles a las 10 de la noche. Probablemente lo tenga que pasar a los jueves a las 10 de la noche. Pero activa la campanita para que te enteres. Dale like, suscribe, comparte y esas cosas de los youtubers. Yo soy Juan Carlos Sotelo y gracias por escuchar.